El fondo del alma. El día era radiante. Sobre las margenes del río flotaba desde el amanecer una bruma sutil, argentea, pronto bebida por el sol. Y como el luminar iba picando más de lo justo, los expedicionarios tendieron los manteles bajo unos olmos, en cuyas ramas hicieron toldo con los abrigos de las señoras. Abrieronse las cestas, salieron a luz las provisiones, y se almorzó, ya bastante tarde, con el apetito alegre e indulgente que despiertan el aire libre, el ejercicio y el buen humor. Se hizo gasto del vinillo del país, de sidra achampañada, de licores, servidos con el café que un remero calentaba en la hornilla. La gira se había arreglado en la tertulia de la registradora, entre exclamaciones de gozo de las señoritas y señoritos que disfrutaban con el juego de la loteria y otras igualmente inocentes inclinaciones del corazón no menos licitas. Cada parejita de tórtolos vio en el proyecto de la excelente señora el agradable porvenir de un rato de expansio. Paseo por el río, encantadores apartes entre las espesuras floridas de Penamora. El más contento fue Cesareo, el hijo del mayorazgo de Sanin, perdidamente enamorado de Candelita, la graciosa, la seductora sobrina del arcipreste. Aquel era un amor, o no los hay en el mundo. No correspondido al principio, Cesareo hizo mil extremos, al punto de enfermar seriamente, desarreglos nerviosos y gastricos, perdida total del apetito y sueño, pasión de ánimo con vistas al suicidio. Al fin se hablando Candelita y las relaciones se establecieron, sobre la base de que el rico mayorazgo dejaba de oponerse y consentía en la boda a plazo corto, cuando Cesareo se licenciase en derecho. La muchacha no tenía un centimo, pero, ya que el muchacho se empeñaba, y con un empeño tan terco, tan insensato. Hala él, señores. Así dijo el mayorazgo a sus tertulianos y tresillistas, otros hidalgos viejos, que sonrieron aprobando, y hasta clamando, enhorabuena, fácilmente benevolos para lo que no les, llegaba el bolsillo. Al cabo, ellos no habían de dar biberón a lo que naciese de la union de Cesareo y Candelita. La felicidad del noviazgo la saboreó Cesareo desatadamente. Loco estaba antes de rabia, y loco estaba ahora de jubilo. Las contadas horas que no pasaba al lado de su novia las dedicaba a escribirle cartas o a componer versos de un lirismo exaltado. En el pueblo no se recordaba caso igual. Son allí los amorios placidos, serenos, con algo de anticipada prosa casera entre las poesías del idilio. Envidiaron a Candelita las niñas cazaderas, encubriendo con bromas el despecho de no ser amadas así. Y cuando, al preguntarle chanceras que hubiese sucedido si Candelita no le corresponde, contestaba Cesareo rotundamente, me moriría, las muchachas se mordían el labio inferior. Que tenía la tal Candelita más que las otras, vamos a ver. En la gira a Penamora estuvo hasta imprudente, hasta descortes, el hijo del mayorazgo, de su proceder se murmuraba en los grupos. Todo tiene límite, era demasiada cesta. Aquellos ojos que se comían a Candelita. Aquellos oídos pendientes del eco de su voz. Aquellos gestos de adoración a cada movimiento suyo. Francamente, no se podían aguantar. Mientras la parejita se aislaba, adelantándose castañar arriba, a pretexto de coger moras, el sallo se cortó bien cumplido. Sólo el viejo capitán retirado, Don Vidal, que dirige a la excursión, opino con bondad babosa que eran, cosas naturales, y que si él se volviese a sus veinticinco, atrás se dejaría en rendimiento y transporte a Cesareo. Habían decidido emprender el regreso a buena hora, porque, en otoño, sin avisar se echa encima la noche, pero estaba tan hermoso el pradito orlado de espadañas. Si casi parecía que acababan de comer. Si no habían tenido tiempo de disfrutar la hermosura del campo. Daba lástima irse. Además, tenían luna para la navegación. Fue oscureciendo insensiblemente, y con la puesta del sol coincidió una niebla, suave y ligera al pronto, como la matinal, pero que no tardó en cerrarse, ya densa y pegajosa, impidiendo ver a dos pasos los objetos. Don Vidal refunfuñó entre dientes. Mal pleito para embarcarse. Pararemos. Y ello es que no había otro recurso sino regresar a la villa. Al acercarse a la barca los expedicionarios, no parecían ni patrón ni remeros. La registradora empezó a renegar. Dad les vino a esos zánganos. Bien empleado no se está si no se amanece aquí. Por fin, al cabo de media hora de gritos y búsqueda, se presentaron sofocados y tartajosos los remerillos. Del patrón no sabían nada. Se convino en que era inútil aguardar al muy borrachín. Estaría hecho un cepo en alguna cueva del monte. Y el remero más mozo, en voz baja, se lo confeso a Don Vidal. Tiene para la noche toda. No da a pie ni a pierna. ¿Sabéis vosotros patronear? Pregunto Cesareo, algo alarmado. Con la ayuda de Dios, saber sabemos, afirmaron humildemente. Se conformaron los expedicionarios, y momentos después la embarcación, a golpe de remo, se deslizaba lentamente por el río. Hacia Don Vidal la caña del timón y guiaba, obedeciendo las indicaciones de los prácticos. Hacia frío, un frío sutil, pegajoso. La gente joven empezó a cantar tangos y cuples de zarzuela. El boticario, para lucir su voz engolada, en tono después el espíritu. Las señoras se arropaban estrechamente en sus chales y manteletas, porque la humedad niebla calaba los huesos. Cesareo, extendiendo su ancho impermeable, cobijaba a candelita, y confundiendo las manos a favor de la oscuridad y del espeso tul gris que los aislaba, los novios iban en perfecto embeleso. Nadie ha querido como yo en el mundo, susurraba el hijo del mayorazgo al oído de su amada. —Esto no es cariño, es delirio, es enfermedad. Soy tan feliz. O ya la no lleguemos nunca. —Ciar, Ciar, pateta. Gritó, despertándole de su extasis, la voz vinosa de un remero. —¡Que vamos cara a las peñas! —Ciar. Don Vidal quiso obedecer. Ya no era tiempo. La barca trepido, crujió pavorosamente. ¿Cuántos en ella estaban? Fueron lanzados unos contra otros. La frente de Cesareo chocó con la de candelita. En el mismo instante empezó a sepultarse la barca. El agua entraba a borbollones y a torrentes por el roto y desfondado suelo. Halles agonicos, de precaciones a santos y vírgenes, se perdían entre el resuello del abismo que traga su presa. Era el río allí hondo y traidor, de impetuosa corriente. Ningún expedicionario sabía nadar, y se colaban apelotados en los abrigos y chales que los protegían contra la penetrante niebla, yéndose a pique rectos como pedruscos. Aturdido por el primer sorbo helado, Cesareo se rehizo, braseó instintivamente, salió a la superficie, se desembarazó a duras penas del impermeable y exclamó con suprema angustia. —Candela. Candelita. Del abismo negro del agua vio confusamente surgir una cara desencajada de horror, unos brazos rigidos que se agarraron a su cuello. —No tengas miedo, hermosa. Te salvo. Y empezó a nadar con torpeza, a la desesperada. Sentía la corriente, rápida y furiosa, que le arrastraba, que podía más. —Suelta. No te agarres. Échame solo un brazo al cuello. Que nos vamos a fondo. La respuesta fue la del miedo ciego, el movimiento del animal que se ahoga. Candelita apretó doble los brazos, paralizando todo esfuerzo, y por la mente de Cesareo cruzó la idea. Moriremos juntos. El peso de su amada le hundía. Efectivamente, el abrazo era mortal. Se dejó ir. El agua le envolvió. Su espinilla tropezó con una piedra picuda, cubierta de finas algas fluviales. El dolor del choque determina una reacción del instinto. Ciegamente, sin saber cómo, rechazó aquel cuerpo adherido al suyo, desanudo los brazos inertes. De una patada enérgica volvió a salir a flote, y en pocas brazadas y pernadas de sobrehumana energía arriba a la orilla fangosa, donde se afianzó, agarrándose a las ramas espesas de los alces. Miro alrededor, no comprendía. Chilló, desvariando. Candelita, candela. La sobrina del arcipreste no podía responder. Iba río abajo, hacia el gran mar del olvido. El imparcial, 11 de junio de 1906. Emilia Pardo Bazan. Emilia Pardo Bazan, La Coruña, 16 de septiembre de 1851, Madrid, 12 de mayo de 1921, condesa de Pardo Bazan, fue una noble y aristocrata novelista, periodista, ensayista, crítica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española introductora del naturalismo en España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre su obra literaria una de las más conocidas es la novela Los Pasos de Ulloa, 1886. Pardo Bazan fue una abanderada de los derechos de las mujeres y dedicó su vida a defenderlos tanto en su trayectoria vital como en su obra literaria. En todas sus obras incorporó sus ideas acerca de la modernización de la sociedad española, sobre la necesidad de la educación femenina y sobre el acceso de las mujeres a todos los derechos y oportunidades que tenían los hombres. Su cuidada educación y sus viajes por Europa le facilitaron el desarrollo de su interés por la cuestión femenina. En 1882 participó en un congreso pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza celebrado en Madrid criticando abiertamente en su intervención la educación que las españolas recibían considerándola una doma, a través de la cual se les transmitían los valores de pasividad, obediencia y sumisión a sus maridos. También reclamó para las mujeres el derecho a acceder a todos los niveles educativos, a ejercer cualquier profesión, a su felicidad y a su dignidad.